¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Fuera señor! ¡Vamos! ¡Buen video hijo! ¡Buen video! ¡Lúcete! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo te digo! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Un poquito más! ¡Eso! Y ya va a comenzar a brincar en 3... ¡Dos! ¡Dóbulos! ¡Eso! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Más cuerdas! ¡Eso! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Lúcete! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Más! 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 Muy bien señor! ¡Vaya! ¡Más bien! Muy bien! Muy bien! Muy bien! Solo estoy adorando, venido, venido... ¡Más lejos! ¡Más lejos! No, por ahí no, por acá. Con calma, vete. Aquí subes, no te ves al final, por acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se les puede enseñar a ir a distancia, mucho más grande, porque no pueden apientar, se vicia, se vicia porque entonces no tenemos interés en nuestros movimientos, no tenemos interés en nuestras decisiones, 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 no tenemos interés en nuestros movimientos, no tenemos interés en nuestras decisiones. Vamos a preparar los equipos, señores, nada más como para que queden los juegos. Ok, ahí hay un juego, yo lo he hecho por acá. ¿Tú también tienes uno completo? ¿Sí? ¿Caso ahí hay uno? Sí, ahí hay otro. Ahorita que lleguen los demás, sí, yo voy a quitarme una llena de tonelos. ¡Gracias!